Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 23. Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. San Francisco de Sales comenta, realmente no dudo que los ángeles absortos y en adoración llegarán en incontables multitudes a ese pobre taller a admirar la humildad de aquel que custodiaba a ese querido y divino niño, aquel que trabajaba en su oficio de carpintero para mantener al hijo y a la madre, encomendados a sus cuidados. A los ojos del mundo, San José no era una persona pretenciosa. No tenía ambiciones mundanas o deseos de reconocimiento. A lo largo de los siglos, la gente frecuentemente se ha preguntado cuál sería el estado económico de la Sagrada Familia, o cuáles serían sus condiciones de vida. Para responder a esta pregunta, no es necesario buscar más allá del Nuevo Testamento. La Sagrada Familia era pobre, muy pobre. San José era tan pequeño y pobre a los ojos del mundo que los magos que entraron en el establo de Belén ni siquiera se percataron de su presencia. Cuando la Sagrada Familia viajó al Templo de Jerusalén a participar en el ritual judío de la purificación para una nueva madre, José ni siquiera pudo comprar un cordero para la ofrenda. Los corderos eran caros. San José solo pudo ofrecer la ofrenda de un hombre pobre, dos tórtolas o dos pichones. La Sagrada Familia vivía de la Divina Providencia. Si los magos no le hubiesen ofrecido al bebé Jesús oro, incienso y mirra en Belén, es muy probable que San José no hubiese tenido dinero para comprar comida y otras cosas necesarias para su familia cuando viajaron a Egipto. Cuando partieron de Nazaret para Belén para cumplir con el censo, no llevaron muchas cosas con ellos porque esperaban regresar a Nazaret. Los regalos de los magos fueron la forma providencial en que Dios cuidó a la Sagrada Familia. Años después, cuando regresaron de Egipto a Nazaret, la Sagrada Familia vivió allí casi 30 años, en una casa muy sencilla y pequeña. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5.3 ¿Alguna vez te has preguntado qué significa esto? ¿Jesús está diciendo que la pobreza es maravillosa? No, eso no es lo que está diciendo, sino que aquellos que están despegados de las cosas de este mundo no están lejos del reino de los cielos. Cuando la persona está despegada de las cosas de este mundo, la pobreza se entiende como una virtud. La persona que está despegada de las cosas materiales es verdaderamente bendecida en espíritu y es rica ante los ojos de Dios. Esto explica por qué San José es llamado amante de la pobreza. Él confió en la divina providencia para todas sus necesidades. San José te enseñará a despegarte de las cosas materiales y abandonarte a la divina providencia. Jamás encontrarás la verdadera felicidad en las cosas materiales. Aquellos que permiten que su relación con Dios dependa de los bienes materiales están destinados a la infelicidad. Por otro lado, la persona pobre de espíritu puede proclamar, El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1.21 El silencio de San José da testimonio de su grandeza y pobreza de espíritu. A todo el mundo le gusta presumir de sus logros y que otros le reconozcan su trabajo. Sin embargo, San José nunca vio los resultados de su ardo trabajo y sacrificio. Confiaba en que Dios produciría buen fruto de su labor y años de servicio a Jesús y a María. Dios lo hizo con creces, mucho más de lo que San José habría podido imaginar. Era pobre en el mundo, pero rico en el reino de los cielos. Terminamos con la frase de San Buenaventura que dice, San José vivió contento en su pobreza. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, Providentísimo, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre Amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh Castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. Letanías de San José en latín Páter de Celis Deus, Miserere Nobis, Fili Redemptor Mundi Dei. Miserere Nobis, Miserere Nobis, Spiritus Sancte Deus, Miserere Nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere Nobis, Santa María, Ora Pronovis, Sancte Joseph, Ora Pronovis, Proles David Inclita, Ora Pronovis, Lumen Patriarcharum, Ora Pronovis, Dei Genitricis Sponse, Ora Pronovis, Custos Pudice Virginis, Ora Pronovis, Fili Dei Nutricie, Ora Pronovis, Christi Defensor Schedule, Ora Pronovis, Alma Familia Precias, Ora Pronovis, Joseph Justissime, Ora Pronovis, Joseph Castissime, Ora Pronovis, Joseph Prudentissime, Ora Pronovis, Joseph Fortissime, Ora Pronovis, Joseph Obedientissime, Ora Pronovis, Joseph Fidelissime, Ora Pronovis, Speculum Patentie, Ora Pronovis, Amatur Paupertatis, Ora Pronovis, Exemplar Opificum, Ora Pronovis, Domestice Vite Decus, Ora Pronovis, Custos Virginum, Ora Pronovis, Familiarum Columen, Ora Pronovis, Solatium Miserorum, Ora Pronovis, Spes Egrotantium, Ora Pronovis, Patronem Orientium, Ora Pronovis, Terror Demonum, Ora Pronovis, Protector Sancte Ecclesie, Ora Pronovis, Años Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Parce Novis Domine, Años Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Exaudi Nos Domine, Años Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Miserere Novis, Constituit Eum Dominum Domus Sue, Et Principem Omnis Possessionis Sue. Oremos Deus, Quine Fabili Providentia Beatum Josef Sanctissime, Genitricis Tue Sponsus Eligeri Dignatuses, Presta Cuesumus, Utquen Protectorem Veneramur Interris, Intercesorem Avere Mereamur Inchelis, Quivivivis et Reñas in Secula Seculorum. Amén. Oh Glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada, obténme una mente pura, humilde y caritativa, una perfecta resignación a la Divina Voluntad. Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida para que pueda ameritarme morir como Tú moriste en los brazos de Jesús y María. Amén. San José, ruega por nosotros. Concédenos una vida justa y una muerte santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.